bienvenidos chicos y chicas en esta ocasión les mostraré encontró una escalofriante cinta de vídeo entre sus pertenencias comencemos internet es un sitio muy interesante y a la vez muy aterrador existen muchas historias y relatos de personas que han vivido situaciones realmente impactantes todo esto en un punto de vista si estuviéramos en sus zapatos es complicado imaginarlo y perturbador llegar a vivirlo no todos tenemos la suerte de ser lectores también podemos ser testigos de estos sucesos tal es el caso de un joven llamado chad el cual encontró algo realmente aterrador en unas cintas de vídeo que estaban entre sus pertenencias mientras era estudiante universitario chad no decidió quedarse en silencio y decidió compartir la aterradora historia en internet la cual él afirma que es completamente real y aquí te mostraré las evidencias qué fue lo que pasó ya te lo contaré todo empezó durante su etapa universitaria el típico adolescente estadounidense que buscaba iniciar una vida estudiantil mientras buscaba un apartamento en new york finalmente chad logró encontrar un apartamento en la mencionada ciudad pero este estaba un poco descuidado así que ya decidió renovarla un poco ahí estaría viviendo durante su etapa universitaria que mejor que tener algo cómodo chad les comentó a sus amigos que estaba buscando cosas para decorar el apartamento pero con precios decentes nada elevado pero ellos no sabían dónde podría comprar algo a precios cómodos así que le comentaron de otro tipo que estaba vendiendo algunas pertenencias a precios sumamente cómodos chad accedió a comprarle algunos artículos a aquel extraño chico que parecía estar con prisa se veía muy desesperado por vender todo quedaron en ir a un garaje para poder encontrar algunas cosas que posiblemente le resultarían útiles chad accedió al garaje del tipo empezó a ver una gran cantidad de artículos el cual los estaba vendiendo al por mayor chad empezó a negociar con el tipo entre las primeras cosas que compró fue una pequeña mesa que serviría para colocar una lámpara entre otras cosas pero lo más interesante fue haber encontrado una pequeña caja cerrada con llave chad se vio interesado en comprar la caja pero la llave no estaba de todas maneras la compró junto con algunos otros artículos de menor importancia ya estando en el apartamento chad empezó a buscar la manera de abrir aquella pequeña caja la cual finalmente la terminó abriendo con un destornillador para poder forzar la tapa para su sorpresa dentro de aquella caja habían unas extrañas fotografías y un rollo de película muy antiguo desde el primer punto de vista que tuvo chad esto eran únicamente recuerdos familiares pero conforme fue revisando fue cambiando de opinión chad empezó a revisar detalladamente las fotografías las cuales se enteró que eran realmente técnicas la primer fotografía se muestra a un extraño hombre que sostenía un bastón mientras miraba algo a alguien la segunda fotografía muestra al mismo hombre o personaje pero en esta ocasión se encuentra en un bosque en el cual está sosteniendo una especie de bolsa en la tercera fotografía se muestra una mesa blanca con algunas cosas encima y debajo de ella se muestra una especie de persona cubierta con una bolsa y atada con cuerdas y cadenas y la última pero no menos importante se logra ver al mismo personaje sentado en algún tipo de casa vieja parece portar una especie de máscara blanca o algo así detrás de todas las fotografías había una firma la cual decía viterrot la cual no coincidía en nada quizás eran pertenencias de alguien que estaba realizando una broma pero su opinión cambió después de haber visto la cinta de vídeo que contenía la caja chat contactó con un amigo para que éste le ayudará a recuperar la información de aquella vieja cinta pero desgraciadamente sólo lograron recuperar cerca de cuatro minutos y medio de todos modos lo que observó fue realmente aterrador en la grabación se muestra exactamente el nombre que estaba situado detrás de cada fotografía posteriormente se ve a alguien que camina hacia un bosque grabando con cámara en mano seguidamente se muestra a un hombre a la distancia entrando a una casa vieja después el mismo personaje lleva la cámara en mano hasta llegar a grabar exactamente lo que se mostraba en la fotografía es decir la bolsa que parecía contener a una persona entre recortes de la grabación se puede observar al mismo hombre frente a la bolsa con cadenas lo más extraño es que el vídeo no tiene audio y únicamente se muestran las acciones aterradoras chat empezó a estudiar un poco el caso contactando a tris el cual fue el que le vendió la caja pero éste no apareció por ningún lado ya empezó a compartir dicho material en las redes sociales él no entendía exactamente lo que estaba sucediendo y es extraño que se mostraran dichas situaciones al parecer era algún tipo de homicidio que se había cometido muchos años atrás o quizás era una simple obra cinematográfica bien preparada hasta el momento no se tiene nada claro algunas personas le han dicho a chad que posiblemente alguien cometió un grave homicidio y decidió registrarlo en una cinta de vídeo el cual fue posiblemente cometido hace muchos años atrás de momento chad no ha encontrado explicación alguna pero él afirma que se siente un poco extraño ya que posiblemente alguien fue víctima del hombre que aparece en la cinta de vídeo y en las fotografías qué opinas acerca de esto una simple obra cinematográfica o una realidad de un homicidio bueno chicos y chicas espero que les haya gustado el vídeo yo sin más me despido adiós 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 adiós